Ay, bueno, seguimos. Esto es un resumen de la misión o algo así. Sí, ya corté, ya corté. Estamos con Muhishi, que me va a cagar seguramente, presentate. Y ya se caga, ya me cagó riéndose. Qué lindo. Se ha enviado a un viejo amigo de la escuela, debe haber pensado que su reina no ha llegado. No, el video ya no está cortado. Ya, después lo dices. Aparentemente, ha estado haciendo su propia investigación de la culta, mientras que la investigación de Los Clagas... Un científico brillante. Se ha acumulado un par de cosas de una pieza de uno juntos. Debe ser por eso que Saddler lo contrató. Hasta luego, que Snoopy ha arruinado su suspición. No, 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 no. No, 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 no. Cuando le dije a quién era, él prácticamente pidió que se tomara en la custodia. Necesitó protección. Él dijo que tengo el amor de sus padres. Yo tengo una película con ese personaje, con este personaje, con este personaje, con este personaje. Este no, este no, con el otro. Sí, sí, Resident Evil, Degeneración, algo así. Degeneración, que palabra más atrayente para Barney. Parece que es una de las pocas personas en la acción de los acción de Saddler. ¡Oh! ¡Ay bueno! Esto es una especie de informe de la misión, o te dice lo que pasó, no sé cómo... Mira, hablando de todo como los locos, ¿no había salido otro Resident Evil? Sí, salió el 5, lo menos. Bueno, acá está el... ¿Qué? Haz la... Haz el let's play del Resident Evil 5, vaya. Andate a la mirada, mujer. ¿Por qué? Porque no voy a hacer ese juego. No lo voy a hacer. Bueno, ¿por qué? ¿Qué tiene? Porque nunca lo pude pasar. Hay juegos que te dejan con un trauma que nunca más querés jugarlo. Ese es uno, mierda. No quiero jugarlo nunca. Nunca. En serio, el que me llegue a pedir esa guía será bloqueado, spameado, violado por Barney, será hackeado, le mandaré un troyano, todas las cosas posibles en el mundo. Todo. Te tengo que decir la verdad, yo nunca pasé la primera pista. Sí, yo sabés que me quedé en el final y no quiero acordarme con qué me ha pasado. Yo... yo digo la verdad. Sabés que cada gamer tiene como quien dice su caballito de Troya, ¿no? Sí, bueno, acá empezamos con el capítulo 3. Uy, mira, mira esta escena. Mira esta escena. Put your hands where I can see them. Sorry, but following a lady's lead just isn't my style. Put them up now. ¿Y qué va a hacer? ¿Pero quiere seguir orden? Jejejeje. Uy. Que se vea, 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 que se vea. No, no se vio. No, no se vio, mi cag... Sí, 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 se vio. No, no se vio. No, no se vio. No caigamos en el ambiente del juego. Sí, ya tengo razón, le ganó, mira lo que viene en la mata esa. Se llama Ada. ¿Vos te acordás lo que pasó en el video que vimos cuando dijo Ada quién apareció? No. Ah, sí, el... ¿Cómo se llama? Ese, el Magi-N-Pu, ese que tú dijiste. No, no, me cagaste lo que estaba diciendo, no importa. Oh, y esto sí es un dolor de huevo, esta parte. Lois está hablando con Albert Huesker. Está esperando en el castellano. Fue en contacto con él, al mismo tiempo. Entendido. Y ese guardián del gobierno de los Estados Unidos, Leon. Si te parece encontrarte a él, ponlo en la policía. No podemos tener miedo con nuestro plan. Sí, en el 4 original había que usar a Leon. Pero en este hay que usar a él. Es un survivor de Raccoon City. Lo podemos hacer sin la extra distracción. Llegá a él. Bueno, a este le pide que mate a Leon, pero ya no puede. Porque los Resident Evil anteriores, ellos se conocieron y, bueno, tuvieron muchos mojillitos. No, mentira. No, no, no hicieron nada de eso. No, no, no hicieron nada de eso. Pero digamos que le tiene un afecto especial. Como ella hace todo lo que hace por ese vestido de gato. Ay, no sé, debe ser la envidia de todas las mujeres. A ver. No me he fijado, pero de repente a Tata Kone llevo. Sí, me parece que sí. ¿Qué es lo que haces? Uy, esto sí. Mapa de tesoro, maletín grande. Para guardar sus vibradores. A ver, ¿tú crees que todo el mundo es como tú? A ver, está la mierda, mojillo. Que tiene, tiene, tiene la cena llena. Uy, la puta, mira. Mierda. Qué bueno, como lo pudo. Casi no se puede disparar. ¡Ah! Me tiró una guadaña, hijo de puta. Y esto espero que no lance su cabeza de ano. ¡Ah! Mira la cabeza rayada. Y me voy a comer dos huevos. Yo soy travesti, me trago dos huevos. A ver, por acá sí. Sí, lo creo, lo creo. ¿Por qué me estás disparando? Me dispara. No me hagas concentrar, mierda. Se te puso la agua, la boca de agua, ¿verdad? Hijo de puta. ¡Vendió el Hotsu! Digo eso porque no sé qué mierda escribe ahí. Así que digo lo primero que... ¡Ay, mierda, la araña! Araña, araña, araña. ¡Araña! Ah, pero también chiquita. ¿Sabés qué sería bueno? Que aquí saliera... Sí sale, ¿no? O no saldrá una araña monstruosa. No. ¿Yo sabés qué, Mujichi? Yo sé cuál es mi trauma de las arañas. Fue cuando era muy chiquitito. Yo vi una película donde las arañas dominaban una ciudad. Ah, aracnofobia. Sí. Sí, justo esa película es lo que me causó. Aracnofobia. No tiene nada. Porque el tipo se le había atascado la manguera para regar y se metió una manguera en la boca. Y no me quiero acordar. Ah, reviviendo fobias. Ah. No, esa tiene la secuela. Tiene la 1, la 2, la 3. Qué hijo de puta. Sí, sí, en serio. No me interesa verlas. No me interesa verlas. Sí. ¡Ay, la puta! Un precipicio muy en alto con arañas subiendo entre las paredes. ¡Ariagutsu! O lo más, debía que tenga una mata de ganga. Uy, no, 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 no. ¿Sabías que...? ¡Ah, hijo de puta! Me escupió todo. Vomitivo. Sí, te acordás, ¿no? El día de despegue, hijo de puta, que sí que murió. ¡Oriocu! ¡Hadokken! ¡Hadokken! ¡Qué mierda! Ahí la maté. Es Street Fighter ahora. No, no quiero empezar a reírme como macabro, fíjate. A ver, ¿qué es por acá, hijo de puta? No te ríes. ¡Y se ríe más! ¿Lo hará a propósito? Bueno, acá estoy en un puto laberinto. No sé por dónde salir. ¡Pum! ¿No tienes mapa? Sí, pero me da para abrirlo. No, igual me volvió yo. ¿Viste cómo me trabé yo? ¡Ah! Sí. Uy, mira, acá hay un secretito. Ay, a ver si encuentro la salida. ¡Ay, mierda! Hijo de puta, está ahí abajo. Ahí está, lo maté. ¡Lo cagué! ¡Lo cagué! ¡Lo cagué! Ah, si la gente estuviera viendo lo que yo estoy viendo que estás cargando allí, no. ¿De qué estás hablando, hijo de puta? ¡Mátalo! ¿De qué estás hablando, mujer? No, ¿quién es Roberto? Andate a la mierda. ¿Por qué? ¿Quién es Roberto? No, no sé. Como dije antes, andate a la mierda. Pero dice quién es Roberto. Ya todos modificados me están preguntando quién es Roberto. Bueno, que se queden con la intriga. No, no. Ah, su madre le va a decir quién es Roberto. ¡Ah, hijo de puta! Mujiche me está haciendo un poco para el culo por tu culpa Mira hijo de No otra vez Si la quieren penetrar Que hijo de puta Tía de una mata de ganchi sale corriendo No, no Uy tiene la cara toda rayada Pero tu saca la cabeza esa puta Calidad No voy a prender fuego Por pecadores Sin comentario Ay bueno, no se para donde tengo que ir, escucho los zombies de fondo y me pongo nervioso A ver ¿Cómo que se llamó ella? Alice Hada 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 Arthur Hijo de puta Ay a ver, no se por donde tengo que ir, voy a ser mejor que mire esto Ah No se para que lo mire, si ni siquiera entiendo el mapa A ver Utilice el gancho y te va a una parte elevada No, 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 yo tengo que ir por acá me parece No, por acá no irás Por donde mierda es Bueno, si estoy perdido El que se ría de que yo me pierda será bloqueado, spameado, violado y hackeado A ver, por donde mierda pasa Y censurado por toda la comunidad Hijo de puta No tienes que ir allá arriba donde aparece ese cuadro o el mapa Si, no se que mierda, por acá tengo que pasar Mira que hijo de puta, ahora si me deja abrirlo y antes no me dejaba Nada, termina Tienes que acabar con todos los enemigos de ese son Si, parece que si, a ver que hay por acá adentro La música de fondo está muy alta me parece, nada, no se Si, yo no escucho un carajo Si, ya se Si, como en tu video como me preguntaste ¿Escuchaste eso? y yo no escucho nada Si, yo te cague ahora vos diciéndote eso Si, yo te cague ahora vos diciéndote eso Si, trato de abrir el armario y no sale nada No hay nada acá, si, uy acá hay flechas ¿Que hará con las flechas no? me estoy imaginando cosas Esa caja de RedHaw, de RedHalcom, parece una caja... No, no diga Yo tampoco, sin comentarios Me reservo comentarios para mi Sin comentarios Solamente que dices RedHaw Recuerda algo que venden por hermano Que hijo de puta lo haces a propósito Lo rotaría Ah